es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los junglas del meta actual vale de mejores a peores evidentemente en un orden y demás os comento antes de seguir con la guía deciros que hago quads privado vale para todos aquellos que estéis estancados en un elo o estéis bajando divisiones tenéis en la descripción mis grupos de whatsapp y discord tenéis mis redes sociales como instagram por ejemplo me podéis contactar por ahí vale y también deciros que si queréis entrar en suerte de repes os dejo la descripción como funciona y el link de tweets vale seguirme en tweets y tal y ya está dicho esto no estoy obligando a jugar con los campeones que os vaya a decir o es más os voy a comentar el por qué pongo x campeones también dependiendo del win rate que tienen que son datos que de bastante importancia vale que la gente yo creo que lo subestima pero las cosas como son en cada meta actual se descubre una nueva build se descubre algo nuevo y entonces se le da más en con un personaje o otro hay muchos que terminan ascendiendo sin tener que ascender porque a lo mejor aún así tampoco es que sea la hostia pero bueno los datos no fallan dicho esto los campeones más rotos vale hoy voy a empezar evidentemente por los más rotos de meta actual en este caso por ejemplo estarían campeones como shako que es uno de los mejores asesinos del juego y como asesino también estaría kathix que es otro personaje que es de los de los mejores asesinos en el meta actual mucha gente está jugando ahora con rengar pero sinceramente rengar no termina de convencer del todo si rengar no es lo que era vale hace muchos 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 pases incluso desde la anterior season rengar ahora está en la mierda personalmente no os digo que no juegues con rengar es un personaje jungla muy divertido pero si queréis un asesino el personaje como saco el propio kathix yo creo que son mucho mejores opciones ambos son a de vale sí que es verdad que podéis ir con el saco ap pero le nerfearon así que ahora tampoco es que esté tan roto por otra parte de mi salís sin típico jungla que este sí que es un jungla que lo sabéis usar o mejor no usarlo vale porque es un personaje si no sabéis si no digamos que si no tenéis la habilidad y la destreza y la rapidez más bien de sal de poner war saltar hacer in sex tirar bien la r para dar a varios a la vez etcétera etcétera no vas a hacer mucho colisin y si no sabéis hacer counter jungle es un personaje que se desaprovecha demasiado está muy roto sí pero es un personaje que aconsejo si sois muy buenos colisin vale si os queréis hacer otp es un personaje colisin es muy buena es una buena opción sí que es verdad que en el game está muy roto en el game decae bastante y es un personaje que al que hace poco le de nerfearon la e por lo que ahora bueno farme un poco peor y tal y quieras que no se nota no se nota quieras que no sí sí que se nota esos nerfeillos que le meten se nota más en ligas muy mayores pero se nota dicho esto en cuanto a apes por ejemplo tenemos por una parte de biling vale cuando ya es nivel 6 te ranquean invisible el pollo bendito vale te mete muchísimo burst y encima es muy buena para robar objetivos por el tema de la r no pega un salto y tal y se hace interjetable y mientras realiza la r puede hacer daño y encima lanzar el smile pues eso mismo es muy buena para robar objetivos y tal y entrar en una línea en invisible a un jungla tío es que le viene de puta madre dicho este list en cuanto a personajes ap es de daño de full daño evelyn y el is yo creo que es de las mejores opciones junto con philestix y bueno diana no está mal pero ahora la comentaré esas tres campiones yo creo que son de lo mejor en ap sí que es verdad que el is como falles el town no haces una mierda pero si estás el town si eres bueno dando el tema del esto un de la e te haces acojonante vale es un personaje que es muy 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 agresivo y tiene muchísimo gusto como texto ne te revienta porque en cero coma te lanza las habilidades en humana luego las habilidades en araña y es que te destroza el orden cero coma por eso mismo es un personaje que me gusta bastante y por otra parte tenemos otro ap que es philestix para mí es el personaje idóneo para aquella gente que que quiera subir el o que está en jungla y está un poco perdidillo vale si estáis un poco perdidos y tal o estáis aún practicando en jungla philestix es muy buena opción eso sí tenéis que aprender cómo farmear bien con philestix ya sabéis que os podéis hacer el buffo blue junto con el sapo luego los lobos luego los picuchillos junto con el red vale a la vez son trucos que vas pillando con philestix pero bueno una vez lo no lo no lo dominas yo creo que es un personaje bastante fácil de utilizar no le veo mucha complejidad a philestix sinceramente y por eso para mí una buena erre philestix en una team fight de gg vale porque si te llevas una buena erre salta a la pared pum aparece con la erre empiezas a le piensas a hacer daño a todos tiene muchísimo sustain etcétera etcétera sinceramente incluso lo aconsejo en elos bajos eso sí en elos bajos si aprendís a farmear mejor entonces guay dicho esto diana sinceramente diana jungla a mí no es que me convenzca mucho si la he puesto más que nada porque está bastante agua digamos que ha conseguido bastante win raid y está bastante rota parece ser en jungla evidentemente mide está muy rota pero yo evidentemente sea cuando estoy comentando los junglas y diana bueno es de estos campeones que ahora mismo pues ha escalado lo bestia y he dicho pues la pongo no es que la haya probado mucho en jungla he visto dianas junglas y no están de no está nada mal por el hecho del tema de la e y si estás iluminado por el tema pasiva doble salto cosa que se agradece luego tiene mucho cc así que a la hora de gankear es mucho gusto y mucho cc y ahí tiene el cc de la última ejemplo no que es pillar a todos a la vez quieras que no se agradece una buena diana en el equipo aún así yo sigo prefiriendo a diana mí antes que jungla pero bueno por el tema de pasiva pues parece ser que farmea bastante bien jungla por otra parte vemos a zac vale es un personaje que es muy fácil de usar y gankea desde lejísimos vale te maximizas la e y llega un momento en el que el salto es bestial aconseja que sinceramente sí porque tiene bastante sustain y sí que es verdad que la jode mucho a las corta curas vale todo eso de herida grave y sorprendería más pero es un personaje muy completo vale muchísimo cc tiene el tema de la q el tema de la w que es el daño continuo que es con lo que más en jungla el tema de la e para gankear es bestial que es más cc la r que es otro cc además de daño digamos que es un personaje que yo creo que se va a full tank y luego hace mucho más daño del que te crees además aguanta mucho más de lo que te crees y le tienes que matar dos veces dentro que cabe vale porque digamos que cuando muere se separan cuatro moquitos van hacia el centro y tienes que destruir los moquitos por lo demás es un personaje que sinceramente me convence bastante sinzao es un personaje que estaba en la puta mierda yo creo que estaba aquí vale estaba en no jugarlo ni de coña o como muchas mejor aquí y ahora está en el top sinceramente ha ganado muchísimo muchísimo buen rey la gente lo está usando a lo bestia y lo aconsejo 100% es uno de los personajes ad en jungla que es una especie de medio off tank no es un asesino como cacix que te revienta y ya está aguanta un poco más y lo bueno es el tema de la r vale bloqueas daño de fuera y tal y quieras que no eso ayuda bastante luego tiene bastante cc y es muy fácil de usar es de la jungla más fácil de usar así que aprovecharlo por otra parte más a kindred que es el tirador por excelencia en jungla junto con graves lo único que hay graves ha de caído bastante lo sigo aconsejando pues sí sinceramente lo sigo aconsejando pero así que es verdad que ya no es como antes vale ya no está tan tan roto como antes y no puedes carrilear como antes con él en cambio con kindred sí que pasa con kindred de la puta de kindred es el tema de las marcas tienes que saber jugar jungla muy de puta madre vale es un personaje me pasa en parte como colisin son dos personajes que o sabes jugar muy bien con ellos o mejor no puedes más bien si sabes junglear bien entonces puede más o menos jugar con ellos luego sí que es verdad que el isin tiene más mecánicas por el tema de más que nada por la habilidad y la rapidez de usarle el war con los insects los flashes y tal y demás kindred luego no es que tenga mucha complicación como personaje pero tienes que estar muy atento al mapa al movimiento jungla enemigo al tema de las marcas para que no te las jodan etcétera etcétera por eso mismo kindred la pongo como una de las muy top pero sí que es verdad que es solo para gente que tenga un control de la jungla muy up dicho esto que en sinceramente que en está entre los mejores junglas dentro que cabe pero a mí no me termina de convencer lo bueno de que en que es que tiene las dos formas vale está con el ticket en tanque y el que en asesino que en tu equipo necesita una que pasa por el tanque que necesita es un asesino vais a poner más con el asesino digamos que puedes usar al kane dependiendo de la situación por eso es muy se suele recomendar en partidas en las que hay no sé qué pillar me te pide te pidas a kane cuál es la puta que tiene un mal early game o sea es el principio de partida es un poco mierdas porque hasta que no evoluciona sinceramente es una puta mierda por eso mismo si en early game tu equipo lo va a hacer mal o lo está haciendo mal o empieza a fedear kane es complicado digamos cargliar con él si tu equipo juega un poco pushy hasta que tú eres hasta que tú te puedes llegar a evolucionar en el asesino o en el tanque en el que veas entonces es un poco más fácil aún así es un pesaje con mucha movilidad a través aparejo en el tema de la e gankea bastante bien termina teniendo poco cc de cd que diga de las habilidades está bastante bien pero sí que es verdad que yo incluso habría puesto a kane más o menos aquí en están fuertes vale yo esto lo he hecho también además de opinión personal también lo he hecho dependiendo de el win rey de cada personaje que nacen de un poquito pero tampoco que sea el puto amo dicho esto más campeones y ver vale personaje que es el típico jungla que es es muy raro vale es el jungla más raro del juego yo creo más que nada porque no jungla como tal no lo no mata los objetivos sino que los conquista no es como que los libra no y entonces consigue el oro y la experiencia está muy bien porque hay muchos como es con él y puedes hacerte la jungla bastante más rápido de lo que te crees y hacer counter jungle es más fácil vale porque no tienes que matar al bicho con el simple hecho de conquistar el acampamiento si tienes el smite en un momento se lo quitas está bastante bien eso sinceramente pero como se ha dicho tenéis que tener un control muy bueno de la jungla y luego es un jungla que sí gan que de puta madre tiene mucho cc el tema de la r y demás en team fight hace bastante más de lo que se cree la gente protege a los aliados pero es más tirando también a su porte es una especie de jungla supo vale no es que haga daño pero sí que toca las pelotas a mansalva sobre todo con la puta margarita así que ahora consejos y otro personaje bolibear sinceramente boli estaba más o menos digamos que por aquí en cuanto al tema de win raid y más yo creo que es un personaje que está bastante rota en meta actual le tenéis que dar bastante chicha porque yo creo que me dice mucho la pena es un personaje que muy off tank de inhabilita torretas no farmear del todo mal en jungla más porque más que nada por el tema de la pasiva también en el tema de rayos sí que es verdad que hay mejores junglas yo por ejemplo habría preferido a un eco por ejemplo con si voy a p que un bolibear pero es un personaje que se mantiene mucho en el meta actual vale bolibear ya no sólo juega en línea sino en jungla también farmea muy bien y ganar con él que ahora es que no es relativamente fácil el tema de los rayos es el tema de la q tiene bastante cc y muchísimo daño y luego eso de poder hacer meterte bajo la torre para reventar al enemigo gracias a la r se agradece y es un salta más pues incluso saltar paredes digamos que para iniciar para hacer engage para iniciar teamfights está muy bien y ahora vamos con los demás otros campeones vale que dependen voy a ir un poco más rápido con esto porque nocturne lo he puesto como uno de los que están fuertes y sobre todo el primero al igual que le pasa a talilla y a skarner vale son tres campeones que tienen un win rate de la hostia han escalado muchísimo lo único que nocturne es un personaje que hasta que no es nivel 6 no hace una mierda bajo mi opinión hasta que no es nivel 6 y no tiene la ulti no gankeas como deberías es un personaje que en los bajos hace barbaridades por eso mismo lo suelo aconsejar sobre todo a gente que estaba jugando jungla y ese lo bajo es muy fácil farmar con él y gankear con él si tiene la r es lo más fácil del mundo luego tiene bloqueabilidades y tal pero es un personaje casi sin mecánicas es fácil de usar talilla así que es verdad que más complicada es más mecánica y si fallas el tema del estuvo bueno del cc es puta mierda si no fallas el cc está bien luego la r quieras que no no es una r de nocturne pero es una r que en un medio una teamfait puede hacer bastante o a la hora de gankear hace muchísimo más incluso puedes obligar a los otros objetivos que gasten flash y o si etcétera etcétera vale tiene bastante daño y demás escarden sé que es verdad que es carne necesita un rework es un personaje un poco olvidado no es muy divertido a mí al menos no es que me convenzca mucho pero la r es carne es la hostia te puede pillar ítems para quitar del estudio por eso mucha gente luego dice o es que puedes estar tan mal ya pero le obligas al enemigo a cogerse ese ítem quiera o no porque sin ese ítem está la mierda y eso bueno te da un poco más de ventaja también porque lo obligas a un ítem que no se pillaría de no ser escarnel por ejemplo por eso mismo es que estas tres campeones los dejo aquí como muy buenos vale en meta actual y vamos a seguir con eco vale personaje muchísimo daño es muy fácil gankear con él tiene el desliz de la e más luego el salto de la de segunda e mucho burst le tienes que matar dos veces lo aconsejo 100% porque no está en lo más roto sinceramente porque ha bajado bastante en un en cuanto a win rate y tal y bueno pero es un personaje que suelo aconsejar siempre y cuando queréis una pejongla pero que para pejonglas ya están evelyn o elis o philestix o incluso diana bajo mi opinión eka e cartus más de lo mismo era un full clear cambiado a la jungla no está del todo mal pero ha desescalado muchísimo vale ya no está tan roto como antes no está nada mal si vas a hacer full clear 100% si no vas a hacer full clear no me hace la pena y por el tema de los cambios de la jungla pues ya no renta como rentaba antes y tal pero no está del todo mal reksai tiene muchísima movilidad se puede mover bastante tiene cc y demás pero es un personaje que le falta algo vale yo creo que le falta quizá un poco de daño o no está del todo mal pero luego sí que es verdad el late game desescala un poco bajo mi opinión luego pop y en sí es que a ver pop y yo la prefiero top y lo del tema del jungla no está mal porque tiene w corre más bloquea incluso algún tipo de salto no y demás luego tiene el tema de la r que en una team faces la hostia a la hora de ganar que puede usar la e no junto con el flash y eso pero en sí no la veo como un personaje jungla sinceramente hay muchísimos otros junglas a los que sacarle muchísimo más provecho más a pop y yo hasta la jugada hasta la llegaría coño que a la puta el gmail macho es el correo vale ya pop e incluso le dejaría como no está del todo mal pero es que no es jungla tío no está mal vale sí que es verdad que jeje se ha estado jugando jungla ha tenido buenos resultados pero personalmente no es un personaje que me convenzca mucho como jungla a ver si has traído algún gameplay por otra parte a momo a momo sí que está muy roto pero en los bajos vale luego ya en los altos está un poco menos roto pero una buena r de a momo en una team fight de gg vale pasa como con con field sticks lo único de field sticks hace mucho daño y a momo depende más del equipo por eso mismo yo prefiero ir con field sticks porque carriles pero bueno a momo aguanta un huevo vale el cabrón y luego el cc de la q quieras que no tiene mucho alcance warwick es un personaje que bueno tiene mucho daño muchísimo sustain puedes llegar gracias al tema de la q puedes incluso joderles flashes y miradas por el estilo luego tienen el tema del miedo la r para enseñar team fate está muy bien pero es un poco solitario sí que es verdad que bueno quieres deletar a una una buena r le revientas el orto y demás no está mal pero carrilar con él es un poco más complicado que con otros personajes bajo mi opinión ahora sí está bastante bien y lo aconsejo sobre todo en los bajos vale por el tema pasiva lo de correr es un puto canteo el carim es más de lo mismo vale que pasa con el carim porque estaba en lo más roto y ahora ya no por el hecho de los nervios que que le han dado sinceramente le han ido nerviando luego yo creo que le terminaron bufando no sé si no recuerdo si la q o la w tal pero ha ido reaccionando nerfeos y ya no está tan roto como antes es buen champ bastante bueno además a la hora de gankear es bestial vale porque es muy fácil gankear con él pasa como con ramos son dos personajes que se pegan un acelerón y en cero coma te aparecen en la línea vale se posicionan y te revientan tiene mucho gusto pero ya no es como antes vale a más leve bajaron el daño de la e que era lo que molaba no el de ilustriones se quedaba el empuje pero bueno por lo demás sí que espera que bueno tiene una buena r se puede meter en medio de teamfight etcétera maestro y le nerfearon el tema de la q le aumentaron el daño verdadero de la e no está mal vale porque ignora armadura y resistencia mágica pero ha de caído un huevo el personaje en el lo bajo lo aconsejo sí porque es free kill vale es te pones ahí a llevarte kills y hasta en en los medios ya así que no lo aconsejo valí en los altos ni de coña es un personaje que es en el feo de la q le ha dolió bastante sigo reaconsejándolo bueno pues sí porque maestro y es maestro y esto es como decir un darius top por mucho que no hay fin sigue estando roto de cojones y le pasa parecido pero sí que es verdad que los nervios que le han hecho dejó de bastante viejo 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 sí que lo aconsejo 100% a más viejo incluso lo podría llegar a poner como uno de los más rotos si no lo pongo es porque la gente no sabe usarlo o falla muchos skills o pero es un personaje muy muy roto roa ese termina robando muchísima vida en medio de una teamfade como mate a alguien con el tema de la r ya te cagas pero necesitas tener unos conocimientos un poco bastante bueno un poco no bastante amplios del de los campeones del juego sin más porque si tú con el tema de la r terminas en el cuerpo de otro tienes que saber cómo jugar con ese otro no pasa una tontería pero tienes que estar rápido que te pillas a boli tienes ya que saber que boli tiene una q con el que corre más tiene el tema de la e tiene el tema de la w que es lo de la garrita etcétera etcétera digamos que tienes ya justo antes de piérdate de cambiarte de campeón por así decirlo con el tema r ya tienes que saber cómo vas a interactuar con ese personaje no puedes estar un segundo diciendo espera espera a vale vale la cuera esto la w es esto no ese es el problema de viejo o al menos ese problema que veo yo por eso no lo pongo aquí lo pongo aquí graves personaje que ha decaído mucho como tirador junglas de los que más aconsejo pero es que ahora mismo tiradores junglas poco suelo aconsejar con mucho kindred que hago vuelta a escalar pero entre kindred y graves pues están ahí ahí lo único de graves pues bueno no tienen tanto alcance como kindred ni tanta movilidad aunque tenga la e pero yo opino que kindred tiene más movilidad ramos desde que le hicieron recuerde la r yo creí que iba a escalar a lo besties iba a poner de los mejores no está mal es muy buen champ pero parece ser que no sé si a lo mejor necesitará un pequeño rework otra vez no sólo el tema de la r que sí que es verdad que la antigua era una puta mierda ahora está bastante bien pero es un personaje que tampoco hace tanto efecto y más si el equipo no tiene a des si el equipo enemigo es full a de piátanos 100% porque entonces puede estar incluso aquí para hacer contar a toda vez si no son todo a de es entonces no renta tanto ramos es de estos campeones que aconsejo piar sol siempre y cuando el equipo enemigo sea gilipollas que muchas veces pasa y se piden 5 a 10 entonces piata ramos y vi carleas si no 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 es un personaje que para entrar en línea muy rápido como no le pasa de cariño como le pasa lo que sea aquí nos dije antes oa boli su mensaje que le es fácil o ramos le es fácil entrar vale pero ha perdido bastante sí que espera que tiene una útil de la hostia mucho cc se la pueden llegar a parar esa la putada pero bueno que es lo bueno de en uno y porque lo pongo como un personaje que está fuerte en meta actual por el tema del smite bueno el tema de la q y el smite que la q termina haciendo mucho más daño que el smite y puedes usar ambas para que no te roben ningún dragón ningún heraldo si te roban algún dragón y heraldo estando tú ahí suele ser porque eres malo con uno vale las cosas como son por lo demás es un personaje bastante fácil no es muy mecánico es divertidillo tiene bastante cc por el tema de la nieve tiene la bola luego tiene el tema de la r medio un latín fez hace bastante lo consigo sinceramente sí además a ver si trigo la guía en uno que más de uno me la está pidiendo lilia esta sí que es un personaje que la pongo más que nada pero porque ha ido escalando muy bien a mí no me gusta más que nada porque también veo a muchos gilipollas usarla y mucho troll la gente no se le gusta a bambi se pierna lilia y no saben usarla lilia así que es un personaje bastante mecánico más de lo que la gente se cree tienes que saber cuándo huir cuando entrar cuando tira las q como moverte y cómo irte posicionando y cómo aprovechar esa velocidad de movimiento que te va dando no el tema de la q por eso mismo es un personaje que lo aconsejo pero si sabes usarla tío es que me pasa mucho no sé si a vosotros pasará pero me han tocado demasiados trolls ya con lilia que se pillan a lilia y digo me cago la puta y luego la hacen como el puto culo vale pero aún así sí que es verdad que en cuanto a escalado está bastante bien es un personaje que hace mucho más de lo que la gente se cree si sabes usarlo además es muy divertida como chan luego en cuanto a campeones que no están del todo mal vi vale muchos de vosotros ahora me vais a romper la cabeza y me vais a decir wow y tendría que estar en lo más roto no sinceramente en meta actual vi hay muchos mejores junglas que vi lo que os gusta de vi es que es muy fácil tiene cc tal y es muy fácil usarla igual es un off tank aguanta pero quita bastante daño y por eso os gusta farmea bien porque farmea en área no con el tema de la y tal tiene que hacer acciones de animación puede saltar paredes etcétera etcétera y una buena r en una team fade ayuda os gusta por la facilidad que tiene pero sinceramente meta actual no está tan tan rota como por ejemplo yo que sé es el caso de yo que sé de chinzao o de boli incluso o de cualquiera de estos de evelyn de lis de feedlesticks en cuanto a de prefiero otros a des sinceramente en el equipo bien no está del todo mal pero sí que lo aconsejo en elos muy bajos en elos ya medios o altos no lo suelo aconsejar udir pesaje que era el puto en la puta hostia ahora desescalado mucho también porque le han hecho demasiado nervios podría estar aquí perfectamente por aquí tal pero no está porque le han hecho mucho nervios y coño se van notando los nervios llega un momento en el que hostia se notan jarvan personaje que me encanta es un personaje muy divertido pero está la mierda en el meta actual sé que a muchos de vosotros os gusta es más a uno de los que hago cosas y tal de los que les voy a hacer cosas más bien es main jarvan es un personaje que sinceramente para subir el es un poco más complicado en el a lo mejor en los muy bajos como a lo mejor yo que sé hierro o bronce y tal pues renta pero en medio en los medios o altos yo creo que jarvan se queda muy por detrás pero más que nada por el tema de que no está balanceado bajo mi opinión está muy desbalanceado o está un poco la mierda si aún es que no es jungla para empezar en sí lo único que bueno hay gente que pide si en jungla y más más de uno me la pedí por eso lo meto sinceramente si en jungla yo pondría aquí porque no no es jungla tiene cc y tal pero ahora un piatro en línea wukong es un personaje muy fácil y banquear con él es muy fácil pero incluso los reales la consigo más en línea de top o el support tiene una r que es la hostia vale porque encima es doble r levantas a todos y tal tiene mucho efecto pero es un personaje que luego hace bastante daño no aguanta nada y no dejas de ser jungla y como os he dicho para de junglas píllate otro ahora sigo y wukong sí que es verdad que lo prefiero antes que a vi o incluso antes que a wukong y a jarvan hay a wukong que digan o a udir prefiero a wukong antes que a vi a udir o a jarvan vale bajo mi opinión en jungla pero claro aún así aquí no está está aquí vale no están del todo mal rengar personaje que no está del todo mal pero tíos si queréis un asesino como os he dicho saco o cacix cien por cien sigue estando bien es muy divertido bueno huevos saltar de las hierbas y tal y el tema de re pero las cosas como son le dio bastante fuerte el tema de los cambios de ítem y no se termina de aprovechar del todo gragas es un personaje que está muy bien es muy divertido tiene muchísimo cc es fácil rankear con él pero le pasa más de lo mismo para una pejungla o tanque prefiero otros muchísimos mejores trandel más de lo mismo a trandel le tienen que hacer algo porque le hace no mucho hace unos parches le hicieron un pequeño cambio y el cambio es apenas se nota fue una tontería fue estos buffos que dices a lo mejor así escala un poco más no sé a lo mejor paso de aquí a aquí pero vamos aún así no es un personaje de la hostia mordekaiser no lo aconsejo como jungla aconsejo como top cien por cien como jungla no merece mucho la pena porque si te vas a pillar una pepia de cualquier otro antes que morder se juani es un buen tanque y sí que es verdad que se juani yo hasta la pondría en que están fuertes yo creo que se subestima mucho se juani es un personaje que aguanta bastante y tiene mucho cc la putada sí que es verdad que en el meta actual hay otros jungla como siempre mejores y tal pero se juani no está del todo mal sinceramente yo lo pondría aquí a lo mejor no como de los primeros pero sí la llegaría a poner como que está medianamente fuerte pero más que nada yo creo que es por el tema del winrate que ha decaído un poco es subió un poco la gente lo empezó a jugar mucho y ahora ha vuelto a decaer y entonces se ha abandonado un poco ramble de jungla lo pongo aquí no aquí por el hecho de que le ha nerfeado y tal morgana más de lo mismo le termina haciendo un nerfeo en jungla y es que morgana a jungla a no sé que seas el puto amo es que no está hecha para jungla hace poco me tocó en ranked una en platino 1 me tocó una morgana y no no lo hacía bien pero es que no o eres el putísimo amo o no es que para empezar yo siempre he dicho que no es jungla es como si me vas con nutilus jungla es son personajes support está bien como jungla es como brand por ejemplo que traje en breve traerá un gameplay seguramente que le jugué y tal terminé 14 2 o por ahí estuvo muy bien pero terminas dando cuenta de que no son junglas vale sí que es verdad que la pasión morgana le hace tener un sustain de la hostia y por eso mismo no sufre nada en jungla pero bajo mi opinión no además como no tiene la cuta o sea la mierda por otra parte está el tema de buen sinceramente bueno es un personaje que es que no no se lo aconsejará a nadie por el hecho de que el top está bien en las demás líneas yo creo que es un poco puta mierda en mí no está del todo mal pero le falla algo tía buen al menos en jungla bajo mi opinión a más ya no sólo eso sino que todas las putas win que veo es que no no hacen nada no sé si a vosotros pasa pero todas las win que veo es que no hacen nada en la partida para absolutamente nada por otra parte está nidalee que es un personaje que no está mal vale esa p tiene bastante daño tiene mucho gusto y tal pero no está en meta actual ni de coña y sé que a muchos os gusta nidalee hay algún que otro main a lo mejor escuchándome y tal y se esté cagando la puta pero es así nidalee aún siendo muy bueno con nidalee si lo que quieres es subir elo se te hace un poco más complicado con nidalee por otra parte bueno popi ya hable de ella y luego vamos los de casi que no casi que no vamos a ir más rápido porque son junglas como panteón que es más mi cien por cien o supor incluso jungla no renta el todo es muy fácil pero no si van a sé que muchos de vosotros la pondréis aquí o aquí porque hace no no está del todo mal las iban a petocar los cojones y tal pero creo que le hicieron un pequeño arreglo entonces ya no renta tanto la más de lo mismo podría estar aquí pero está aquí muchos sé que os gusta la más tengo la skin de matadragones molan huevo pero no está en el meta actual no está en el meta como jungla sinceramente y en todo incluso está un poco en la mierda tiene la r que son anti cc que es la host y tal bueno contra mucho cc pues bueno pero sinceramente hay muchísimos otros junglas jacks jacks en general está bastante mal el pobre es un pesaje que me pudo encanta pero está muy mal en línea y estaba mal en jungla tío es un pesaje que no sé que si lo van a hacer algún pequeño ajuste y tal ya le hicieron un hace poco creo a la w si no me equivoco pero apenas se nota nautilus es que no es jungla para empezar vale vamos a quitarle aún así yo subí en maestría 7 con nautilus jungla trolleando full velocidad de ataque es muy divertido pero no es jungla mundo lo pongo aquí para empezar la foto de este mundo no es el del nuevo mundo vale pero hablando del nuevo mundo de desde que le hicieron el rework no está mal vale el nuevo mundo pero como jungla no en línea sí pero como jungla no aún así me he silenciado sin querer le falta algo vale si aún es que no es jungla y luego los de ni de coña sed ni de coña vale en línea sí en jungla ni de coña camil de línea sí en jungla ni de coña brand solo support o mid si quieres como ap pero jungla ni de coña chogaz puede llegar a ser jungla pero ni de coña dayus top jungla ni de coña fit más de lo mismo smith maokai bueno maokai sí que es verdad que lo puedes llegar a jugar jungla y puedes llegar a carrilear porque es fácil entrar con él con el tema w te hace desinterjetable además pero es que para eso hay otros muchos junglas además luego una buena erre y tal es que el personaje en sí es bueno porque puedes llegar luego en mid game más o menos cuando ya no estés en fase línea puedes llegar a joder bastante al enemigo por eso mismo maokai en todo caso lleva los support en vez de jungla support como jungla es puta mierda nasus más de lo mismo pero por el tema de que es que nasus no está hecho para jungla vale está hecho para formar en top además formar mejor en top he jugado nasus jungla me ha ido bastante bien pero no lo aconsejo que ya no es un personaje que está un poco en la mierda en general y en todo caso mejores líneas en es un personaje que es top no es jungla y la erre sí que está bien porque puedes llegar a ganar que ahora un estando en top lo cual no está nada mal pero es que no está hecho para jungla si las más de lo mismo trindas top además trindar meta actual está un poco en la mierda tweets a no ser que seas puto amo con tweets vale en jungla no te lo pilles y aún así aunque seas el puto amo la probabilidad de ganar no son muy muy top a no ser que seas el puto amo con tweets pero aún así es complicado porque es un tirador que encima no aguanta nada no es un tirador jungla vale se hace invisible aunque bastante bien como a lo mejor a la hora de hacer del red termines gankeando y no te salga bien ese gankeo o hagas dos gankeos seguidos y no te salgan bien ya estás en la mierda te quedas por detrás y ya no avanzas pues el mismo tweets no me gusta una mierda como jungla si empiezas a reventar al principio entonces si puedes llegar a escalar y aún así tampoco es que esté del todo roto luego kench con el tema del cambio yo creo que se puede llegar a jugar jungla lo opuesto como que ni de coña porque aún el cambio lo acaban de meter y tal pero yo creo que incluso gracias al tema w se puede llegar a jugar jungla pero bueno eso ya se verá y luego cita que bueno está de moda cina vale jungla la estoy viendo bastante más de lo que me esperaba está bien porque en parte no sufren jungla y table temas plantas salme bastante rápido y tal pero a ver las cosas como son teos si queréis una pe jungla tiópias cualquier edad de estos tres siento si me ha alargado mucho vale siempre suelo comentar los 10 mejores junglas de cada meta pero bueno ahora me apetece hacer un tier list comentando todos en general vale de manera un poco bueno un poco bastante resumida y bueno si os gusta este tipo de vídeo pues me lo dejéis en los comentarios vale y lo sigo haciendo si no pues vuelvo al formato anterior aún así iré intercalando también vale dicho esto todo un placer muchas gracias por vuestro apoyo gracias por el tema de los likes los comentarios dejadme en los comentarios qué opináis respecto a este tier list y qué opináis vosotros respecto a x campeón que a lo mejor llegáis pues yo opino que olaz debería estar aquí por x motivo dejadme en los comentarios vale ya sabéis que los leo todos y tal y bueno es información que viene bastante bien y para todos los que me estéis viendo también en los comentarios general porque a lo mejor hay gente que bueno a lo mejor tiene una experiencia de la hostia como yo que sé con un set jungla que me parece puta mierda pero hice pues que es la hostia podéis hablar con él vale he dicho esto ya sabéis que la descripción vale tengo el tema de si queréis un coach privado vale para subir en los por si estáis estancaditos y tal en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi discord en instagram podéis contactarme por ahí vale y luego está el tema del sorteo si queréis participar en el sorteo de rp es que lo hago mensualmente en la descripción está mi canal de tweets y ahí es donde lo realizo y nada más que decir chicos todo un placer y hasta el siguiente